El Departamento de Unidades Especializada 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 En esta oportunidad recorrimos Ramal Playa, Corazón de Jesús, Fraternidad, San Miguel Y lo que encontramos fue a último momento como todo peruano, comprando pañales, pan, medicinas ¿Por qué esperar las 18 horas para realizar lo que podemos hacer lo temprano? Todo este operativo es en compañía de la Marina de Guerra del Perú Los intervenidos fueron derivados a la loza deportiva de 10 de septiembre Pero sucedió algo motivador para los agentes del orden Los aplausos para ellos y el agradecimiento de felicitación que dieron los vecinos de Ramal Playa Agregamos a esta nota la solidaridad que tuvo a una intervenida que no tenía mascarilla La suboficial de primera, Ángela Carbonell, no lo pensó dos veces Y se solidarizó con ella, entregándoles una mascarilla y alcohol para que se desinfecte la mano Oficial, siempre usted muy solidaria con la gente Bueno, realmente creo que sí, creo que todos mis amigos, compañeros y colegas me conocen Creo que me gusta, me llevo en la sangre creo Un poco hemos visto cuando hemos hecho el operativo que la gente ha sido muy agradecida Usted se siente un poco emocionada sobre el tema Bueno, la verdad que sí, realmente, al menos en esta situación en la que estamos Me he sentido mejor porque cuando llego a mi casa me siento triste Ahora que hemos tenido el operativo, que nos ha estado acompañando Ha habido personas que nos han estado aplaudiendo, agradeciendo a la policía ¡Bravo! 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 Mención a ella, motiva mucho los aplausos Día a día trabajamos por ellos Y valoren tanto el trabajo de la policía, el ejército, la marina, los médicos Ella se siente mal por las personas que no valoran su vida Y eso me motiva mucho y hace que de repente me sienta por una parte Detrás de mi tristeza sienta un poco de contento, de alegría Porque hay gente que realmente se solidariza con nosotros, la policía nacional Que día a día venimos trabajando Y realmente para mí es una satisfacción que esas personas valoren tanto el trabajo de nosotros De todos nosotros, no solamente la policía, sino también el ejército, la marina Lo que es los médicos que están prácticamente dando su vida por la población Y a veces también, discúlpame que me expresen de esta manera Pero a veces yo me siento mal por las personas que de repente no valoran la vida Que salen de sus casas, que salen y están por las puras en las calles Cuando deberían permanecer en el interior de ellas Para que así puedan ellos proteger a su familia Ella no tiene miedo al contagio, pero tiene temor de contagiar a su familia Yo a veces llego a mi casa y me da tanta tristeza De repente, de frente a llegar, darme una ducha, sacarme la ropa, lavar E irme a dormir para el siguiente día ir a trabajar Porque de repente me da miedo, tengo el temor De contagiarme de repente no tengo miedo Pero tengo temor de repente a contagiar a mi familia Porque ellos son los que más amo Dura y fuerte por su familia Batallando una guerra invisible Un enemigo que no lo vemos Agradeció los aplausos que nos estimulan a seguir trabajando Y apoyar a la gente humilde A pedirle a Dios que nos ayude y nos dé mucha fuerza Para esta batalla Ponerme dura y fuerte para que mi madre de repente no se desplome No se sienta mal Porque también tengo un hermano que es capitán del ejército Que se encuentra en estos momentos en Lima también Prácticamente batallando una guerra invisible Entonces es una guerra donde todos nosotros Tenemos al enemigo pero no lo vemos Agradezco a toda la gente de corazón Que nos aplaude, que nos estima Y que día a día Yo me siento de verdad agradecida con ellos Me siento muy agradecida Y le hago un llamado por favor a todas las personas Que se puedan solidarizar con nosotros Especialmente al alcalde Que a la gente que no tiene A la gente humilde Llegue su apoyo Hay mucha gente que vemos en la calle Cuando yo salgo a patrullar ¿Se le ha dado la mascarilla a la...? Sí, es que a la señora yo le intervino A la señora yo le intervino Y que pasa, manifestó que tenía una bebé de nueve meses No quiero intervenir porque ya era 18 horas con 30 más o menos por ahí Entonces ustedes saben que no pueden estar en las calles Entonces nosotros le hemos traído a intervenir a la señora Pero ante todo yo pienso que está la... Pues usted sabe, la solidaridad, ¿no? Y tampoco la puedo ver también con la señora Sí, se encuentra intervenida si bien es cierto Pero de alguna otra manera está también tratando de ser un poco protegida, ¿no? En estos momentos tiene su mascarilla Luego vamos a echar un poco de alcohol No tenemos guantes Porque somos un montón de policías Al menos para tratar de estar este... No podemos combatir el virus, como yo lo dije ya No podemos combatir Pero hay que pedirle a Dios de todo corazón Que por favor nos ayude Y nos dé mucha fuerza para esta batalla ¿Por qué ha sido intervenida? Usted sabe que el día de hoy no podía salir de su domicilio No sé, sí sabía Sino que mi esposo salió antes de las 6 de la tarde No eran todavía las 6, eran 5 y 20, se fue a la farmacia Ahora tiene que esperar pues a que tomen registro de sus datos Y ya para posterior pues hay que tener Y ser más responsable, ¿no? Ante las disposiciones que ha dado el gobierno central Señora, buenas noches ¿Por qué usted se encontraba fuera de su domicilio? Bueno, yo vivo en la esquina de mi casa Lo mandé a mi hijo a comprar el pan a las 5 y media Y él regresa y me dice Mamá, están pidiendo DNI Entonces yo le digo Llevas tu DNI Entonces después reacciono Le digo, mejor no vayas Salgo como Y la señorita Lo veo que lo está interviniendo a mi hijo Entonces me dice Pase adentro Entonces ya Mejor me Me ha subido la camioneta Ahora hay que ser más responsables Pues ante estas disposiciones No sabemos que Nos encontramos en una situación de emergencia Que esta enfermedad Está se echando tanto al Perú Como al mundo entero Sí, sí ¿Usted por qué se encontraba fuera de su domicilio? Salí a comprar nada más ¿Había salido a comprar? Pan ¿Qué horas eran a la hora que le han intervenido? Y tantos No sé ¿Pero usted sabía que no podía salir el día de hoy? No ¿No ha visto las noticias? Pues que el señor presidente dispuso el día de ayer Que el día de los lunes, miércoles y viernes Salían los varones Martes y jueves y sábados Debían salir las mujeres No, no salía Mientras tanto el comandante Al finalizar nuestra labor Terminó diciendo Cuéntanos mi comandante A esta hora de la tarde ¿Cuántas personas se han logrado intervenir? Continuamos Continuamos insistiendo Que la gente no toma conciencia De esta enfermedad Continúan en las calles Continúan saliendo sin ningún tipo de permiso Sin ningún tipo de protección Las mascarillas Sus guantes Y como verán ustedes Como resultado Tenemos una aproximación De cerca de 100 personas Ahorita intervenidas Entre hombres y mujeres 100 personas intervenidas A esta hora de la tarde En este operativo Mi comandante ¿Se ha logrado detectar Pues aquellas personas Que son reincidentes? Si, tenemos actualmente Ahorita tres reincidentes Y un requisitoreado Por tocamientos indebidos Estamos pidiendo A disposición De la comisaría De la jurisdicción Para finalizar mi comandante ¿Qué recomendaciones Le puede brindar A los ciudadanos Que nos están viendo En estos momentos? La misma de siempre Ayúdenos Insisto Ayúdenos Para que nosotros Podamos ayudarlos a ellos Permanezcan dentro De sus hogares Permanezcan dentro De sus casas Y no salgan Cumplan las disposiciones Del gobierno Cumplan las normas Que está indicando Quienes deben salir Y quienes deben quedarse En su domicilio De esa manera Vamos a evitar Que continúe Expandiéndose Este virus Bien, fueron las palabras Pues del comandante De la Policía Nacional Del Perú Luis Burgos Gutiérrez Jefe del Departamento De Unidades Especializadas De la División Policial Chimbote Mi nombre es Marcos Guamán Para Hiperactivo